Cicerone es una presentación de Uruguay Natural, Ministerio de Turismo. En invierno salí a recorrer tu país y entrá a seguir disfrutando. Macromercado, cuanto más compras, menos pagás. Continuamos con más Cicerone y en este marco tenemos rinconcitos muy bellos. Hablamos de Colonia, un departamento muy particular en donde hay comunidades de todas partes del mundo. ¿Y por qué les digo esto? Porque hay muchas colonias de descendientes europeos y de otras partes. Vamos a ir justamente a una reserva ecológica muy particular, muy bella, ubicada en Juan Lacaze. Quizás han pasado muchas veces muy próximo a ella, pero no la han descubierto. Nosotros lo hicimos y esperamos que lo disfruten como lo hicimos nosotros. Bueno amigos, y volví a Colonia, a Queray Botí, porque esta reserva que les presenté hace menos de un mes y medio, increíblemente generó una cantidad de cambios de ese día hasta ahora. Ahora ya es una fundación. Es interesante cuando de alguna manera podemos aportar un poco de comunicación. Y se logran acelerar procesos de gente que trabaja súper bien. Y bueno, en este caso estoy haciendo algo que no pude hacer en esa ocasión, porque este puente que estoy transitando por arriba del Tajamar, que está impresionantemente colmado de fauna. Fauna que incluso vamos a combinar entre las imágenes del viaje pasado, ¿no? Porque en realidad estuve por acá hace muy poquito tiempo. Y la verdad que es una satisfacción enorme. Miren lo que es no solo el puente, sino lo que es ahora. Toda esta pasarela para poder ir viendo la fauna de un lado y el otro, sin afectarla, sin cambiarle su hábitat. Pero, digo, interesantísimo el trabajo que están haciendo todo el equipo, el equipo técnico y el dueño de casa, ¿no? Que una vocación enorme para hacer un esfuerzo como el que ustedes están viendo. Pero bueno, la satisfacción de que, bueno, ahora todo un camino recuperado, la intendencia les hizo todo el ingreso. Hay un lugar para estacionar en los laterales. Empezó a venir cada vez más gente. Bueno, nada, digo, es muy lindo. Para nosotros ver cómo el Uruguay está creciendo y cómo de alguna manera uno también, desde una humilde posición de trabajo, con comunicación, y simplemente mostrándole a ustedes el trabajo de la gente. Que esto lo hace gente, como cualquiera de nosotros, que se compromete y que empieza a dedicarle su pasión, su amor por el trabajo. La Reserva Caribotí funciona alrededor de hace unos cuatro años, más o menos. Bueno, comenzamos un tiempito antes cuando comenzó la pandemia. Y la llegada al lugar puede llegar por ruta 1 en kilómetro 149 y medio. Y si no, por Juan Lacase, entran en radio de Juan Lacase, llegan al destacamento bombero y doblan a la derecha y ahí enseguida van a dar con lo que es la cartelería de la parte de la reserva. Hoy día estamos abiertos en lo que es todo feriado, vacaciones, siempre permanecemos abiertos. Y después, si no, mayormente es sábado y domingo, de las 10 a las 18 horas en invierno y en verano un poco más tarde nos vamos. Perfecto. Es algo de destacar que es un lugar que no tiene costo de ingreso, pero obviamente todos podemos colaborar. Y que podés venir junto a tu familia o lo que sea y disfrutar de restaurante, incluso pasar el día. Es un lugar que perfectamente podés venir a pasar el día, porque además de todo lo que tienen para recorrer, tienen servicio de restaurante. Me gustaría que nos contaras qué platos ofrecen, qué es lo que más consumen. Mirá, hoy día el restaurante funciona igual que la reserva, pero mayormente los fines de semana. Se cuenta con todo lo que es menú a la carta y hoy día se le incrementó lo que es el peto corrido de lo que es todo asado, ¿no? Y después todo menú a la carta, milanesa, pasta y ese tipo de cosas. Pero mayormente funciona los fines de semana, que en la parte de arriba y la parte de abajo también funciona en la parte del día de 10 a 18 como lo que es el predico. Perfecto. Bueno, sigamos recorriendo entonces. Estamos en la reserva Keraibotik, que es una fundación. Estamos en el departamento de Colonia, entre Juan la Casa y Articiero. En este momento, bueno, lo que tú estás viendo acá son parte de los animales que se encuentran en la fundación. Tenemos muchos animales autóctonos. Algunos están trabajando todo lo que es la parte de reproducción para después hacer proyectos de reintroducción a su ambiente natural. Entre ellos tenemos, bueno, lo que son cardenales amarillos. Tenemos carpinchos, ñandúes. Tenemos otras especies de aves también autóctonas nuestras. También contamos con animales exóticos, que bueno, que han sido donados o que han venido por diferentes medios a la reserva. Y cuando yo te vi, te vi, te vi, te vi, te vi, me enamoré de inmediato, eso fue en el acto. Y ahora que estás aquí, 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 quiero hacerte pasar un buen rato, el mejor de los ratos. Y cuando yo te vi, te vi, te vi, te vi, me enamoré de inmediato, eso fue en el acto. Ahora que estás aquí, 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 baby, quiero hacerte pasar un buen rato, el mejor de los ratos. ¡Gracias!